Hola amigos, ¿qué tal? Vamos a hablar del tratamiento osteopático del esguince de tobillo. El esguince de tobillo es la lesión más habitual en la zona del pie y cursa con las siguientes lesiones. Si miramos directamente a esta articulación, que es la tibio-peroneo-astragalina, lo que tenemos es, por el mecanismo de inversión, inversión es flexión plantar, aducción y supinación, por este mecanismo el astrágalo bascula y se encastra contra la tibia. Entonces tenemos la primera lesión que es la compresión tibio-tarsiana o tibio-astragalina en la zona interna. El astrágalo por este mecanismo también tiende a deslizarse hacia adelante en anterioridad y en rotación interna, por lo tanto tendremos el astrágalo en anterioridad y en rotación interna. Si nos fijamos en el calcaño, lo que hace es vascular, irse más hacia adentro y tenemos una lesión que denominamos de varo de calcaño. Y por último, como lesiones importantes, podemos hablar también del par cuboides-escafoides, que suelen crear un descenso y suelen lesionarse en inferioridad. Es muy importante hablar también de la cadena lesional. Nosotros como osteópatas no solo vamos a tratar el tobillo, sino que vamos a tratar también todo lo que provoca por encima. La caída de este par cuboides-escafoides va a crear tensión en la planta del pie y en toda la cadena posterior y vamos a tener por encima un peroné en posterioridad, vamos a tener un ilíaco posterior y también lesiones que pueden llegar incluso a la charnela cervical alta, en la charnela cérvico-occipital, que es C0-C1-C2-occipucio-atlas-axis. ¿Cómo será el tratamiento? Bueno, si atendemos al tratamiento, lo primero que hacemos es tratarla con presión tibiotarsiana-tibio-estragalina. Lo haríamos con una técnica en tug. Fijamos bien el cuello del astrágalo y traccionamos. Sería este el tratamiento. Luego haríamos una manipulación del astrágalo que está en anterioridad. Para eso vamos a ayudarnos de un drop y de una cuña de yarnet para situar el pie en una posición de aproximadamente 90 grados. Cargamos el drop, localizamos la zona más anterior y más interna del astrágalo entre el extensor del primer dedo y el tibial anterior y manipulamos ese astrágalo anterior. Luego procederemos a manipular la rotación interna del astrágalo. Punten de glúteo lateral, armamos otra vez el drop y manipulamos el calcáneo que está en varo y el astrágalo que está interno con una técnica combinada de visiformes cruzados. La manipulación sería esta. Podemos también, en esta misma posición, sacando el pie por el borde de la camilla, articular la lesión en varo del calcáneo, haciendo esta técnica articular. Es una técnica muy potente y muy sencilla. También podemos controlar la punta del pie con nuestras piernas para que no se nos vaya el flexo. Sería esta la articulación. Y luego, boca arriba, por favor, podemos también articular el medio pie, el par cuboides-escafoides, que hemos hablado que estaría en inferioridad. Sería esta técnica articular. Podemos hacer esto para el cuboides y para el escafoides una técnica un poquito más potente. Podemos incluir el peso del cuerpo y movilizar en esta posición. Por último trataríamos la cadena ascendente. Dentro de la cadena ascendente, lo que haríamos sería manipular la cabeza del peroné. Deja caer la pierna hacia afuera. Esa sería la manipulación, en este sentido. Manipular el ilíaco posterior. Hacia la cintura. Los brazos en esta posición. Acércate un poco más, por favor. Haremos una manipulación del ilíaco posterior con golpe de kick. Realizamos el ilíaco posterior superior. La hacemos ascendente, coge aire, echa afuera. Esa sería manipulación. Y por último podemos manipular las diferentes extensiones que hay a lo largo de la columna, incluida la columna cervical alta. Vale, y hacemos otra corrección por arriba. Y nada más. Tener en cuenta también que hay disfunciones musculares que podemos tratar, como puede ser el psoas, que suele estar espasmado homolateralmente, o el tibial posterior, que es el músculo inversor más frecuente, que más frecuentemente está espasmado en este tipo de patologías. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención y nos vemos pronto. Gracias.